Amor, hagamos el amor, quiero quedarme junto a ti toda la vida Hagamos el amor, hagamos el amor, quiero ser tu ganada más hasta el fin de mis días Si tú no estás aquí, yo no sé vivir, si me faltas tú, se me va la luz Quiero ser de ti, ser tu reina y tu princesa Porque te quiero dar mi amor, toda mi pasión, quédate en mi piel, tus besos son de miel Quiero ser de ti, de tu amor soy prisionera Yo te quiero, yo te amo y me entrego a tus brazos como a nadie más Nunca me he entregado Yo te quiero, yo te amo y me entrego a tus brazos como a nadie más Contigo soy feliz Hagamos el amor, hagamos el amor, quiero quedarme junto a ti toda la vida Hagamos el amor, hagamos el amor, quiero ser tu ganada más hasta el fin de mis días Si tú no estás aquí, yo no sé vivir, si me faltas tú, se me va la luz Quiero ser de ti, ser tu reina y tu princesa Porque te quiero dar mi amor, toda mi pasión, quédate en mi piel, tus besos son de miel Quiero ser de ti, de tu amor soy prisionera Yo te quiero, yo te amo y me entrego a tus brazos como a nadie más Nunca me he entregado Yo te quiero, yo te amo y me entrego a tus brazos como a nadie más Contigo soy feliz Hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, quiero quedarme junto a ti toda la vida Hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, quiero ser tu ganada más hasta el fin de mis días Hagamos el amor, 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 hagamos el amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la